Y aquí viene el resto del segundo grupo, tratando de hacer el esfuerzo para tomar contacto. Se vienen allí, traídos muy rápido. Y va Sergio Tesitore, el canario defensor del Belo Horizonte, a tomar contacto. Es una cosa impresionante. Pusieron un tiempo de tiempo recorriendo el Uruguay en 24 horas, para en el mojón 216 de la Ruta Nacional. Allí tomar contacto y se ha conformado un grupo muy importante aquí adelante. Primer premio Sprinter de la mañana. Aquí observamos las imágenes cuando se va arrimando el pelotón que iba en punta en competencia. Y allí en la definición por el Sprinter, el representante de la Comunidad de Estados Independientes, Dimitri Vlasiuk, repetía en este embalaje. Segundo, Mario Winant, del Amanecer B. Tercero, Dimitri Constantini. Y cuarto, Ruben Berga. Como quien no quiere la cosa. El pelotón a alta velocidad. Ya estamos pisando casi los 55 kilómetros horarios que va a tomar. Pero de cualquiera de estos cuatro, durará un poco. Y bueno, ahora vamos a ver algo muy importante. Ruta Nacional número 3. Es Esas Conegi. Y detrás de él se ubica Maneiro. El competidor del horizonte del Amanecer. El que tira es Esas Conegi. El tercero, en la conversación, Sergio Sartori. Atrás del pelotón se empieza a mover. Hace cosquilla que estos tres se han escapado. Y va una hora de carrera. Y las ventajas comenzan. Y segundo embalaje, previo a la cima. Una hora de competencia. Que la gana José Maneiro. Segundo, José Asconegi. Tercero, Sergio Sartori. Y aquí, este hombre a caballo que parece que le avisa al pelotón. Miren que se le están yendo los hombres adelante. La cuarta posición es para Ricardo Vélez. ...teros que van rumbo a Paisandú. José Asconegi, el 37, el representante del Amanecer. El que tira ahora es Oscar Sartori. El hombre de Nacional a su rueda Asconegi. Y cierra el grupo, José Lin Maneiro. El representante del Velo Horizonte. De ahí están las tres unidades que se van rumbo a la ciudad de Paisandú. Y qué tres nenes, ¿no? Porque allí hay hombres experientes. El caso de Asconegi, que ahora está trepando. Tomado de arriba, con sus manos en las manoplas. Atrás, Oscar Sartori, que separa en los pedales. Aparece también la... ...de Lima Negro, que viaja cómodo a la rueda de estos dos. ¿Quiere que se concreste esta jugada? Esta es la opinión de Carlos Astiz. Allí trabaja el manota y Asconegi. Se resguarda José Maneiro. Usted lo vive a través de Monte Carlo Televisión, Canal 4. La escala de esfuerzo nacional. Buscando mancomunal esfuerzos. Y un poquito más atrás. Ahora, luego... Sartori pone en mano el cambio. Detiene un poco su andar. Asconegi es cabeza. Toma en rister de la cámara para ubicar mejor al ciclista sobre el... ...trabajando a Asconegi. Atención, top. Pío, top de Conaprol. La bebida oficial de la vuelta. Vamos a ir a una referencia en el camino y en todos los caminos la gente viaja. Que los equipos sostengan esta escapada porque saben que... Bueno, yo diría que es un poco tempranera y que además uno de los equipos no está colaborando. Esta... Y los corredores que también disfrutan del espectáculo que usted ha vivido a través de Monte Carlo Televisión, Canal 4. Y vamos a aprovechar para buscar al Maya. Vamos a ver qué está haciendo el brasileño Hernández Cuadri. Porque no ha aparecido, claro, hoy en las primeras posiciones. Y tampoco ha aparecido el Maya. Todo el lote va viajando allí. Y el Maya que no aparece. Vamos a ver si está en las últimas posiciones. Aún no ha pasado Hernández Cuadri. Y como decíamos, en Jung se va a definir el segundo premio Sprinter de la mañana. Y vemos que ataca José Maneiro del Belo Horizonte para lograr la primera posición. Primero, José Maneiro del Belo Horizonte. Segundo, Sergio Sartor del Club Nacional de Fútbol. Tercero, José Asconegui del Amanecerá. Y allá atrás va a ocupar la cuarta posición Gregorio Vare encabezando el pelotón que perseguía. Fíjese, amigo oyente. Vamos a guardar silencio. Va a desaparecer el pelotón. Qué imagen, ¿no? Fíjese ahora cuando aparezca de vuelta. Se nos tragó la carretera. El público cruza. ¿Dónde están los ciclistas? Desaparecen los coches, pero miren. Qué brutal. Borra la caravana a los ciclistas. Y usted lo vivió por Canal 4. El Gran Canal. Aquí hubo embalaje bonificado. Cinco segundos para Maneiro y tres para el representante José Asconegui. Aquí vamos a ver pasar el pelotón. Este premio, sí malo, gana José Maneiro del Belo Horizonte. Segundo, José Asconegui del Amanecer. Tercero, Sergio Sartore del Club Nacional de Fútbol. Cuarto, Luis Martínez. Los tres punteros que se mantienen. Informa. Yerba, Canarias, mate a mate. Pura amistad. En esta referencia en el camino y en todos los caminos la gente viaja por Núñez. Manotas, Sartore, de Nacional. El 109 para los cabalistas. Manteniendo posiciones y atención a más de 6 minutos. Estos 25 segundos del grupo principal. Esto me huele a minuteada. Ha comenzado a trabajar José Maneiro. Que participa más de la fuga. Y ahora este terceto realmente vuela. El esfuerzo viene muy fuerte. El Manotas, Sartore, el Pepe Asconegui y José Maneiro. En la clasificación general está 2-0-8. Y tanto Sartore como Asconegui están a 40 segundos. Y uno de ellos mañana puede... Nos estamos acercando a Paisandú. Tres hombres que son los héroes de la mañana. Porque han trabajado en forma realmente increíble. Sobre todo lo hecho por Asconegui. José. Enzo Soler está atacándolo. Sergio Sartore. A su rueda está José Asconegui. Un tricolor, uno del amanecer. Está cerrando. José Maneiro. Y el muchacho del vecino, José Maneiro. Que no atacó buscando de acortar las diferencias. Esta etapa en Paisandú de gran premio acá. Gran premio para la gran empresa de hacer... ...grande un país. Con José Asconegui de punta recorremos... ...la heroica Paisandú que con un marco espléndido de público... ...recibe a la vuelta. Fray Bento lo podrá superar mañana. Hoy Paisandú está todo en la calle. Para ver este evento impresionante que es el ciclismo. Este evento impresionante que es la vuelta. Allí están las banderas de Peñarol por un lado. Los tricolores que aplauden a rabiar. Porque aquí está el manota. Se va a definir la etapa. Lo arrancó Sartore. Va a ganar Maneiro, va a ganar Maneiro, va a ganar Maneiro. El velo, el velo, el velo, el velo. El velo, el velo. Maneiro, 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 Maneiro. Maneiro, Maneiro, Maneiro. Segunda Asconegui. Tercero Sartore, quedó Malla, José. La verdad que sí, una etapa muy dura. Los muchos kilómetros que hicimos solos. Pero gracias a Dios pudimos lograr la malla. Y bueno, seguiremos trabajando. Repartieron el... Hubo actitudes muy lindas a pesar de las rivalidades. Porque en algún momento tú leíste la carambañola a Maneiro. Y en algún momento también de Negri, acompañante del horizonte, los atendieron. Acá lo que había que hacer es correr cada cual para sí. Entonces así serían mejores kilómetros y serían mejores las cosas. Timón, ¿qué nos decís tú de esta etapa como las de antes, con una minutia de importante? Yo creo que es una etapa muy linda. Yo creo que el amanecer tiene grandes valores. Y hoy tiene varias cartas para poder ganar la Vuelta del Uruguay. Hoy, todo el mundo cuidó, como dijo Alejo, cuidó a Federico. Pero tenía una carta muy importante que es Asconegui. Yo creo mucho en Asconegui. Es un ciclista de grandes condiciones. Y que puede muy bien llegar a Montevideo como maya líder. Desconociendo y sabiendo de otros ciclistas como Federico, que está muy bien cuidado.